Bienvenidos a la primera Masterclass, el Master en Marketing Digital. El módulo se llama ¿Cómo vender más en Internet? Estrategias de Producto y Precio. En esta primera Masterclass vamos a profundizar acerca de los distintos modelos de negocio que podemos encontrar en Internet. Ya sabemos que Internet es ese mar grande en el que se han ido llenando de páginas web distintas y cada una de esas tiene distintas utilidades, necesidades y beneficios para los usuarios. Pero cada una sirve para una cosa distinta, no es lo mismo tener un blog que tener una tienda online que tener simplemente una página corporativa o que hacer una comunicación de algún tipo a través de un determinado microsite. Vamos a tratar a lo largo de esta Masterclass de identificar cuáles son esos distintos modelos de negocio que podemos encontrar en Internet, ponerles nombre y entender para cuándo vamos a utilizar y cuándo va a ser más conveniente utilizar unos que otros. El primero y más corriente y probablemente uno de los más conocidos es el modelo genérico de venta directa. Al final en el modelo de venta directa lo que estamos haciendo es promocionar y comercializar un producto, servicio o contenido y sencillamente el cliente paga por recibirlo. Es un nuevo canal que se genera a veces de forma paralela al canal convencional físico, a veces de forma exclusiva y esas tiendas simplemente venden a través de Internet. Luego tenemos el modelo de las Flash Sales que se llaman. Esos modelos de ventas directas nacieron hace unos 7-8 años para dar respuesta a una necesidad del mercado que tenía el objetivo de necesitar lanzar sus productos de una forma rápida y promocional. Las empresas se quedaron con unos stocks muy elevados cuando empezó la crisis del consumo en España y muchas de las empresas que se han dedicado a Flash Sales ha sido un modelo de negocio creado en España a través, por ejemplo, de marcas como Baibib o Privalia, que fueron dos de los modelos primeros que crearon en Flash Sales. El origen de estos modelos realmente fue ese parón del consumo que hizo que esas marcas se quedaran con unos stocks en sus inventarios muy elevados que tenían que dar salida y que no podían dar salida. En ese momento en el que estaba el comercio electrónico empezando a tener su auge, estas marcas vieron una oportunidad tremenda para tratar de lanzar y de dar salida a esos stocks a precios más bajos. Y ahí se creó ese modelo del outlet que tanto auge ha tenido y que además ha sido exportado a otros países. Este modelo de ventas Flash realmente lo que utiliza son herramientas promocionales de tratar de empujar de forma puntual y rápida un determinado producto. Para que tenga ese impacto y esas ventas altas se le pone un límite de tiempo en la promoción de 5 o 6 días para conseguir que las personas tengan ese incentivo de comprar y de comprar en ese momento. Y se benefician de que son productos a precios mucho más bajos que los precios que podrían encontrar en temporadas. Suelen ser empresas que venden productos de distintas compañías, no suelen ser modelos de venta que utilizan cada una de las compañías individualmente, que suelen tener unos productos vendidos a nivel de inventario de forma continuada al tiempo, sino que lo que hacen es lanzar promociones directas a sus usuarios para incentivar esa venta puntual de productos. A raíz de la creación de los outlets, se creó otro modelo de negocio que tiene también un origen en esas ventas Flash, que también es de una venta Flash, pero que su origen no es tanto dar salida a excedentes de stock como empujar grupos de consumo. El máximo exponente de este grupo es el modelo de Groupon, que lo que hace realmente es que unifica dentro de una determinada necesidad, todavía no lanzada, a un determinado grupo de consumidores. Cuando hay muchos consumidores que quieren ese determinado producto, lo que hacen es lanzar esa oferta a la marca que al final consigue unas condiciones más ventajosas para su modelo, para sus clientes. Otro de los modelos de negocio en Internet y en el cual ahora mismo estáis todos consumiéndolo es el modelo de e-learning. Al final es comunicar y comercializar servicios educativos de forma online. La principal ventaja que tiene el modelo de e-learning es que consigues llegar a un público mucho mayor y que incluso te ahorras las barreras geográficas e incluso las barreras de tiempo que puedes tener de otra manera porque los consumos de los productos de e-learning se quedan en la plataforma y te los puedes descargar en cualquier otro momento. En base a todos estos modelos de negocio relacionados con e-learning, hoy en día son bastante conocidos los famosos mocks que están teniendo bastante éxito y que lo que hacen es estar explorando este nuevo mundo del mercado del e-learning y los beneficios que reporta para sus compañías. Otros modelos muy conocidos y probablemente de los primeros que se empezaron a generalizar es el modelo de la explotación publicitaria. Tratar de tener una web que tenga muchísimas visitas y en base a todas esas visitas que está recibiendo la web conseguir vender los espacios publicitarios a distintas compañías o distintas empresas que quieran publicitarlo. ¿Por qué? Porque tienen un tráfico ya creado y con lo cual tienen una visibilidad ya creada al final. Esto es la traslación directa del modelo de negocio que tenían las revistas y los periódicos. Como tienen una difusión elevada, los anunciantes invierten en ellas en base sencillamente a que tienen un volumen de tráfico elevado. Son modelos exclusivamente de explotación publicitaria que no venden productos sino que lo que venden es directamente publicidad. Por otro lado tenemos el modelo de intermediación. Son modelos que también han empezado a crear y a desarrollarse gracias a que realmente los consumidores en este mundo evolucionado del 2.0 que se empezó ya a llamar hace bastantes años, consumen y crean sus propios contenidos. Al crear sus propios contenidos lo que hacen es que se ponen en contacto con otros consumidores. Bien, pues en este tipo de sitios, tipo eBay, lo que hacen es poner en contacto a compradores y a vendedores que pueden ser no empresas grandes sino particulares y al final se generan ese tipo de transacciones. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de compañías? El beneficio de la intermediación y el generar en un mismo sitio que puedan ponerse en contacto los unos con los otros. Otro modelo de negocio que también ha tenido bastante auge y que está bastante demandado por los consumidores es el tema de los comparadores online. Su principal cualidad es que te permiten a los consumidores poder comparar distintos productos en un mismo sitio. Evidentemente, al final acaban ingresando muchas veces por las propias empresas que les permiten estar en mejores situaciones o no para que tengan una visibilidad mayor. Pero al estar en estos lugares es bastante importante para los anunciantes porque si no, muchas veces no están. Porque hay muchos productos y muchos consumos que parten del origen de esas webs de comparación. Otro modelo que ha estado muy en entredicho y que ha sido muy mediático por la cantidad de complicaciones y de problemas legales que implica es todo el negocio del peer-to-peer, el P2P. Al final son plataformas que lo que hacen es facilitar ese intercambio directo de contenidos entre particulares. Pueden ser genéricas, solamente se dedican a comercializar muchísimos productos o pueden ser especializadas en un determinado tipo de producto. Tiene muchísimas implicaciones legales. Evidentemente hay un modelo peer-to-peer que es absolutamente legal pero hay que tener cuidado con cuando se comparten cosas de las cuales los consumidores no tienen los derechos de consumo. Otro modelo de negocio que está teniendo muchísimo auge últimamente y que probablemente sea uno de los modelos hacia los que vayamos dirigiéndonos en el futuro es el crowdfunding. El crowdfunding consiste en la financiación colectiva de proyectos que no tienen otra posibilidad de salir a la luz y entonces deciden acudir a esa masa, a ese público para recibir esa financiación. De forma que toda esa masa participa en la creación de ese proyecto. Es un modelo muy habitual hoy en día para lanzar determinados proyectos artísticos como pueden ser de libros o como pueden ser de discos. Un grupo de música quiere lanzar su disco pero no tiene la financiación para poderse costear lo que es la creación de la maqueta, la creación del disco, la comercialización. Entonces decide crear su proyecto de crowdfunding para que sus seguidores puedan prefinanciarlo, por así decir, y participar de ese proyecto. Como digo, está siendo bastante utilizado, con muy buena aceptación por parte de los consumidores y además está dando lugar a que se puedan desarrollar proyectos que antiguamente no podrían haber visto a la luz nunca y que son los propios consumidores los que los impulsan, con lo cual sí que realmente tienen esa demanda. Dentro del crowdsourcing podemos hablar del crowdsourcing propiamente dicho, que es cuando se refiere a la contratación colectiva de servicios, o del crowdlending, que tienen más que ver con la financiación colectiva de empresas, normalmente pymes, que al final pueden tener esa misma necesidad de poder autofinanciarse, aunque no sea alguien individual o un grupo de personas, sino empresa, en ese caso se estaría hablando de crowdlending. Ahora bien, una vez que tenemos todos estos modelos, ¿cuál es el modelo que tenemos que elegir? ¿Hay uno mejor que otro? ¿Hay uno que tengamos que ir directamente y otros que no? Pues como podéis imaginaros, la respuesta estará en dependerá. Dependerá de cuáles son vuestros objetivos, de cuál es vuestro producto, de hacia dónde queréis dirigiros, de cuál es el posicionamiento que queréis utilizar, o a veces a lo mejor hay que utilizar una suma de diferentes en función de nuestros objetivos. Lo que está claro cuando nos enfrentamos al mundo de internet y cuando queremos crear un modelo de negocio en la red es que tenemos que saber cuál es lo que queremos perseguir, cuál es el producto que queremos comunicar, ya sea un producto o un servicio, y en función de ellos tratar de seleccionar el que sea más eficiente para cada uno de nosotros o para nuestra empresa en particular. Espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima.